1, 2, 3 ¡Racata! Bienvenidos a este video Vamos a ir por la nueva moto de Alan Ramírez Imagínense quien lo convenció a seguir en la marca Pues sí, nada menos y nada más que la mala influencia de Bogotá ¡Vaya malero! Bueno, acá les cuento un chismecito, está enamoradito Ahora tiene novia, si les está hablando ya baila Ábranlo porque le... Tiene hace un mes, entonces si le ha estado hablando usted hace un mes Este video sale tarde, entonces es hace dos meses Entre más les digo que más baila son y más perro son Así como este, más les cae Ultra tornillo ¡Qué horror! Llegaron, hola, señora Ramírez Al grano, nos vamos por la moto de Alan Para que se les perdone Les arrancamos acá con el pueblo, con la gente Ya nos vamos para el concesionario Te quedó sonando re duro Sí, bájale un poquito ¿Quién iba a pensar que estábamos en la viva? ¿Quién resultó en la viva familia? No Me estoy encariñando, le he cogido mucho amor Pero ¿sabes por qué? Por lo linda Es que es muy bonita Panigale B4 Panigale B2 Las dos, está Panigy Está Panigy, está una B4 Multistrada Hola, ¿cómo estás? Sí, bien aquí Placer, perritos CBR1000SP, otra CBR1000RQ ¿En cuánto está esta B4? ¿Cómo? ¿Cuánto está esta? 145 ¿A potico? ¿Todo bien? De una, claro 145 Esta Tu reacción a mi moto ¿Te gusta mi amigo Alan? Papi, me encanta Sí, hermano Puede ¿Pero deportivas te harías o no? Tú eres más de tranquilo No, yo soy de etiqueto ¿Cómo? Más cómodo ¿Pero es linda? Me gusta, me gusta verlas Pero ya fue un viaje Opa, yo cómprame una No, no me la compro Y estás feliz Venimos con el tubo Papi, qué chima Porque venimos a dos entregas tuyas Güey, cero Venimos a dos entregas Gracias por la comida No, papi Estamos muy felices porque Me compré algo exclusivo Algo único en Colombia Donde siente que J Balvin tiene una Papi, pero es que tú ya estás en ese level Muy rey, bien Es si o no, el Alan ya Ya la estás rompiendo, papi ¿Y quién iba a pensar que íbamos a ser manitos de marca, no? Ya ¿Y tú que no querías? No querías, cerco Tanto que hoy, vea Y ahora no se cambia por nadie, vealos Sí, estoy feliz, pa' que Sí, estoy feliz Bueno, ¿Usted qué opina? ¿Sea la vio? Muy bonita Te vas a dar cuenta la combinación de colores Es brutal Felicitaciones, Alan Me voy a bajar eso en el iPad Y me lo voy a poner así Yo también en mi parqueadero Yo te hago la entrega Eso Y tú Lo hacemos en un motel Para que sea confina el feliz Oiga, sí, que él quiere algo diferente Sí, no, déjame los nombres ya Eso no se perdona Si me regalan el iPad Uli, te va la última bicilíndrica de Diabel del país Sí, la última Ahora Alan es de mi familia, no es de la tuya No, güey, bienvenida No, güey, bienvenida No, güey, bienvenida No, güey, bienvenida ¡Bravo! ¿Qué es la de esta? ¡Ape! ¡Opa! Gracias ¿Qué tal? ¿Australiano? Está más cabalada de italiano ¿Italiano del restrema? Estamos listos Nos fuimos, familia Nos fuimos a tragar Uno Dos Tres Vamos a verla En tres, dos, uno Peep from the mud There's dirt on my hands Strong like a tree There's roots where I stand Oh, I've been running from the law Hope they won't shoot me down soon They seem gonna sleep this night Try to catch me howling at the moon Try to catch me howling at the moon Try to catch me howling at the moon Oh, yeah, yeah, yeah En el dolu color Negro por un lado El 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 gris Y la mora será la expedida ¡Chimbalumbra! Los retroiluminados Los mandos se ven Tragar Ahora nos vamos a tragar Y lo más rico de estrenar En estos momentos Valero nos va a meter una explicadita Más o menos que es esta moto que trae Suspensiones Veo que trae Olix Olix NX30 Eso es lo último de Olix Son las de competencia dura Dura y pura Por eso trae el azulito arriba Y tiene dorado también La botella Está la suspensión El más top que tiene Olix Para calle Premo M50 1260 Esta es la moto más rápida En cuarto de milla Fabricada en serie Trae 160 caballos Pero el fuerte es el torque Ahorita ya te digo exactamente Cuanto es el torque Porque creo que está en 130 y algo O sea un lado negro y al otro lado plateado Es como plateadillo Esta ya viene con los estos que alumbran Retro iluminados Y las ayudas Trae todas las ayudas Lo mismo de tu V4 Excepto el control de deslizamiento Pero trae frenos de motor Aves en curva Aves controles de tracción Control anti-wheeling Freno de motor Launch control Trae launch control Trae quick shifter Esta llanta es anchísima 240 Es muy gruesa ¿no? Demasiado Gracias Eso me han dicho Te gustó perra Te gustó Ese te gustó Sí Miren Es una Usted le pusieron performance Pero no Esa es la marca de los accesorios O sea ya es una 950 Miren el portaflaca En fibra de carbono Está divina Miren las direccionales Mónica para usted quiero crecer Y para votar performance Está divina Está divina Esta moto es bien mecateadora Esta adicción a las motos Nos ha llevado a invertirle tanto dinero O sea mal No habrán sitios de rehabilitación para motos O sea creo que ni siquiera un drogadicto le mete tanto a su droga Como nosotros le estamos metiendo O sea ese es el peor vicio Habrá un centro de rehabilitación para motos O sea que lo empiezan a uno Como ya está uno en mil Que lo empiezan a bajar No y sabes que Ahora tiene que tener 650 No y tú Ahora 450 a dos meses Hasta que ya uno tenga abstén O sea el mundo está un asco Esta sería mi touring Sí, sí, sí La Paispik Fibra Uy sí Fiber carbón Fiber carbón ¿Cuánto está? Está ciento 170 Sí, entonces Usted haciendo Estos son los jugueticos Que se ven por acá M1000RR Ah, ¿qué tal? Alan ya está ahí Lístico, parchadito Nos vamos Ok, siga Un médico me miró ¿Qué va a pasar? Preciso yo detrás de Valero Yo creo que Valero Díganle a Valero Está al lado tuyo, Miguel Valero guírala Valero va a guiar Valero Bueno, esto es lo que pasa siempre en las ruedas No sabemos quién va a guiar Quién se pierde Quién no ¿Qué panji se queda? ¿Qué panji se queda? Uy sí, siempre Uy Alan ya arrancó a Valero A luego no Ay que rea ¿Qué les pareció la moto de Alan? La cola está hermosa Hermosa la cola Esa es la M1000RR Esa hay como tres en Colombia Sí, los alerones en carbono No, pero esa cola amarilla De la moto de Alan Está brutal Acá llegó al siniestro de Farma al frente Uy, qué rico Todos a pared Y juega Yo no sé Hágamole, hágamole, hágamole Uy, estrellada 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 en pierna a la derecha No están esperando Bueno, si el resto del grupo Toca irnos integraditos Parse, solamente hay que decir Gracias a Dios Por ese parche que nos ha dado Por ese nivel que Al que hemos llegado Muy cerdo amor, ¿no? ¿Usted no le da gracias? Ah, verdad que Angie es atea No les había contado Es atea gracias a Dios Pero hay que darle gracias a Dios Es atea Es atea gracias a Dios Pero no hay que darle gracias Por las cosas Sino por lo que somos Es que por eso les digo Que yo me doy cuenta Que muchas asociaciones O parches O grupos Se disuelven Y nosotros ya Hemos estado Muchísimo tiempo Hemos estado juntos Y ojalá Que hay amor verdadero Sí, parcial No Y eso que Angie no cree en Dios O sea, que una persona Que no crea en Dios No, nada Sí Cuidado amor Con esa camioneta Que usted lleva ahí A la derecha A la derecha Sí, pero novena Para coger 30 Eso, hágale Cuidado que acá Volteando a la novena Hay una cámara Pilas A 40 Porque está a 50 La camarita Y usted sabe que Las están colocando A 51 A 50 amor Que a usted le gusta Pagar comparendo El resto A 50 o a 40 A 45 A 45 Véalo, véalo Tome su comparendo A 45 Pilas Ya, está ahí Está ahí donde está Migue Me toca aflo Amor Usted está pasadita Mija Ya que Ya se lo pusieron No, yo me da cuenta No la ofenda No la ofenda Que a la mujer No le gusta Que le digan gorda Listo Ya se fueron todos A la mujer 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 Tiene maricando Oiga, sí Vea el tren No lo había visto Sí, y tiene varias paradas Está lleno Pero usted no hace plan Usted Viva Mija Uy amor Nos dejaron Volver hacia el tombo Pilas el tombo O sea, ya están re adelante Al ladito del tombo Y yo Ojo que el tombo Se les pegó Ojo Marica, me te han pegado Al culo, se lo juro Yo voy detrás del mal Páselo Sin miedo Ah, ya los alcanzamos Ahí balan Ahí balan Pero están apretando Qué chingba Que no hay trancón Hágale amor Hágale, hágale A la derecha Pero cómo se va a meter A la 68 Si es derecho No marica, me pasé Que estúpido Llegamos Nos pasó a todos Oye, pero Ya es tu segunda moto Es Ducati Yo también es segunda Ducati Me ha gustado mucho La marca Ducati Ya ves mi mamá Te quito aquí pata Me gusta Pues es que ya no hay nada más para arriba Ya sería entre BM Ducati O Aprilia Ya estás De top en top Es probar top Ya ¿Qué dice mi futuro amigo de Ducati? Yo digo desagua No beberé Pero muy pronto no Bueno, paramos en Thomas Food Vamos a comer en Thomas Food A mí A mí esta clase de vlogs Son los que me encantan Hacer Venir por una moto Pasarla rico Ahorita vamos a ir hasta Bucaramanga Vamos a hacer el retorno Ahí en el cañón de Chica Mocha Yo así con ese Y tú también ¿No? Tú llega a Relé ¿Cómo estás tú? No, no Parmavícula llega Parmavícula 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 llega Bueno, vamos entrándole a que no toma food Nada que acabamos Nico tampoco acabamos Vamos dándole Y esto es lo que estamos haciendo Últimamente Decimos Los celulares No son compatibles con la mesa Paga la cuenta Gracias Dani Gracias Dani Gracias Dani Muchas gracias Les voy a mostrar algo Una chimba Para cerrar este video La colección de mamacitas Nos despedimos Kawasaki C Z900RS Panigale B4 Mi heredera CBR Farblade SP De Panji Otra igualitica Ducati Panigale B2 Una Yochicita ZX10R La mamacita M1000RR Que es un cacao de moto Dos ZX6R motos Que no se rompen Con nada La moto de Alan La nueva mamacita Una reina CBR 1000RR S1000RR Y una hermosa Duke 200 Nos vemos en un próximo video Una próxima roda Pásenla rico Y pónganse en arcadas productivas Chau 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 ¡Gracias!